Los 10 mejores beneficios para la salud de los mangos. Bienvenidos a nuestro canal. Considerado como el rey de las frutas, los mangos son amados por las personas de todas las edades y se comen frescos más que cualquier otra fruta en el mundo. Su sabor dulce y aromático de los mangos pueden refrescar la mente y hacer que te sientas feliz. Los mangos los podemos encontrar de diferentes formas y tamaños. De hecho hay más de mil variedades diferentes de estas frutas saludables. Pero lo que tenemos que saber es que los beneficios para la salud de los mangos vienen de su rico contenido de nutrientes, compuestos viactivos y fibra. Los mangos son una de las fuentes más ricas en vitaminas A, C y E, así como minerales como el potasio, magnesio, cobre, calcio y fósforo. También están llenos de compuestos antioxidantes, flavonoides, prebióticos, fibra dietética y polifenólicas. Entonces no más rodeos y aquí te mencionamos los 10 principales beneficios para la salud de los mangos. 1. Reduce el colesterol. Comiendo mangos con regularidad puede mantener los niveles de colesterol bajo control. El alto contenido de vitamina C, pectina y fibra presente en los mangos ayuda con los niveles más bajos de colesterol, especialmente el colesterol malo LDL, así como los triglicéridos en la sangre. Al mismo tiempo ayudan a aumentar el colesterol bueno HDL. 2. Rejuvenece la piel. Los mangos son increíbles para su piel y se utilizan a menudo en mascarillas. Al ser una gran fuente de antioxidantes, especialmente vitamina C, los mangos ayudan a mantener la piel sana y brillante. 3. Evita el golpe de calor. Para reducir el riesgo de padecer un golpe de calor es importante mantener el nivel de líquido en el cuerpo. Al ser una rica fuente de potasio, los mangos ayudan a mantener el nivel de sodio, que a su vez regula el nivel de líquido en el cuerpo y lo protege de golpes de calor. 4. Mejora la visión. Los mangos son también alimentos buenos para sus ojos. La alta cantidad de vitamina A presente en los mangos es un nutriente importante para la salud ocular. La vitamina A favorece la buena visión y previene diversos trastornos relacionados con los ojos, como ceguera nocturna, cataratas, degeneración macular, ojos secos, la córnea y malestar ocular en general. 5. Alcaliniza todo el cuerpo. Esta popular fruta de verano también tiene un efecto alcalinizante sobre el cuerpo. El ácido tartárico, ácido málico, así como las pequeñas cantidades de ácido cítrico que se encuentran en el mango, ayudan a mantener un nivel alcalino saludable en el cuerpo. 6. Ayuda a la digestión. El alto contenido de fibra en los mangos ayuda a la digestión y la eliminación de productos de desecho, así como normalizan los movimientos intestinales. También pueden ayudar a prevenir los trastornos gastrointestinales como la enfermedad de Crohn. 7. Combate el cáncer. Las propiedades anticancerígenas de los mangos vienen de su alto contenido en fibra y vitamina C, junto con la presencia de varios fenoles y enzimas. Varios estudios han demostrado que los compuestos anticancerígenos y antioxidantes de los mangos pueden proteger contra el cáncer de colon, de mama, pulmón, piel, leucemia y cánceres de próstata. 8. Estimula el sistema inmune. La alta cantidad de vitamina C y A en los mangos juega un papel clave en mantener su sistema inmunológico sano y fuerte. La vitamina A es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. 9. Mejora la memoria. Los mangos también promueven la salud del cerebro y mejoran el nivel de concentración. De acuerdo con un estudio publicado, hay varios componentes en los mangos que ayudan a aumentar la función colinérgica y disminuir el estrés oxidativo. Esto a su vez mejora la memoria. Y 10. Mejora el sexo. Los mangos son considerados un gran fruto afrodisiaco, dándoles el apodo de fruta del amor. Al ser una rica fuente de vitamina E, los mangos ayudan a regular las hormonas sexuales y aumentan la libido. Esperamos que esta información sea de tu utilidad. Para más información acerca del mango te invitamos a visitar nuestra página web. Como siempre no te olvides de regalarnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te estamos mostrando. Gracias.